¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Moonscars. Juego que me está encantando. 18.000, es verdad, nos faltan 2.000. Lo he dejado... O sea... Estoy continuando prácticamente... Bueno, grabé el capítulo hace unas horas. El anterior. Y me lo ha dejado exactamente igual, ¿no? ¡Qué guay! Se guarda bastante bien. Mira el espejo, los efectos y tal. ¡Qué guapo y el sonidito! Vale, ¿qué tenemos que hacer? Que más o menos me acuerdo. Teníamos que investigar esto, así que... Vamos a ello, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, buenísima. Vale, contra esta peña ya he luchado. Así que... Así que guay. Me tenía que comer uno. Era obligatorio. Tenía hambre. ¡Hambre! 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 El pajarraco parece como que va a ser un boss tocho o un mini boss tocho. Pero es una mierda. También te lo digo. Vale. Aquí no me aparece... Ojo, porque por arriba también se puede ir. Aunque creo que está ya todo, ¿no? Más o menos. Vamos a probarlo. Vale, sí. Y ahora vamos a probar esto. Mierda, tío. Eso lo quiero hacer bien, ¿eh? Porque se puede. Está guapo el control. Me gusta. Venga, va. No, tío. Qué lástima. Voy a intentarlo otra vez. A ver si me apuro tanto. Porque todo esto... Bueno, tenemos que ir también para la izquierda completamente. Pero... Es que quiero antes hacer una cosa, tío. No, tío. No me sale. Bueno, entiendo que no es para esto. Para esto, pero... Porque ahí hay una cosa arriba. Vamos a ir para arriba también. Joder, qué torpe estoy. Qué torpe estoy. Venga, va, ¿eh? Que espabilo. Estoy un poco... Un poco dormido. La verdad es que tengo algo de sueño. Vale. Hay que ir por aquí. Y vamos a seguir. Vale. Esto es lo que yo quiero descubrir. Bueno, la explosión ha sido un poco patata. Ah, que te cambia. Ojo. A tu casa. Ay, que viene otra, tío. Espérate, 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 amigo. Espérate, espérate. Bueno, y me da gratis. Venga. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Bueno, estamos en el capítulo. No sé qué capítulo es. Pero entiendo que puedo dejarme... Caer. Vale. Perfecto. Joder, cómo me están reventando. Vale. Hecho. Objeto encontrado. Huesario de bruja. Aumenta el daño brujeril. Ah, vale. Había leído en un 250. Y digo, no puede ser. Cómo que un 250. Si no sé el daño que hago en número, ¿no? En un 25%. Solo se puede equipar un amuleto de gris. Este es bastante bueno, la verdad. Las cosas como son, ¿eh? Porque ya vemos el daño que hacemos también. Vale. El tema es que ahora tendríamos que saltar. O sea que esto ya está... Esto ya está hecho. Pero me falta uno ahí. Pero uno ahí, ¿dónde, amigo? Uno ahí, aquí arriba. Porque se puede acceder... No se puede acceder, ¿verdad? Si está todo completado. Porque he puesto ya ahí algo. Ah, lo he puesto porque parece que había camino hacia aquí. Ah, pero esto es el... La rosa esa de la luna. O sea que realmente no hay camino ahí. Por lo que... Me cago en todo. Bueno, a ver. Vamos a irnos ya, ¿no? Sí, vamos a irnos por aquí, creo. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Y de aquí hacia dónde nos vamos, diréis. Pues nos vamos a teletransportar al castillo. Y vamos a hablar primero con el colega este. Que creo que todavía le tenemos que dar un brazo. Pero a ver si... Auxilio, auxilio, duele. Le faltan extremidades. Y si se las ensamblo yo, duele, duele. Pues me falta una. Porque... Lo mostré. Pero fijaos, tengo aquí la pierna izquierda. El brazo izquierdo. Tengo el brazo derecho. Por lo tanto, me falta la pierna derecha. Que el dibujo, como veis, está equivocado. De hecho, esto es pierna derecha. Igual que este es pierna izquierda. Eso está bien. Este es brazo izquierdo. También está bien. Pero el brazo derecho... Bueno, en fin, ya me entendéis, ¿no? Ojo izquierdo y ojo derecho. Aquí lo tengo. Y ya está. O sea, me falta lo que hemos dicho. El brazo... El brazo, no. La pierna derecha. La pierna derecha. Vale, por aquí algo más. Por aquí está todo. Ahora el objetivo sería bajar e irnos aquí. Vale, para ir a esta zona. Tenemos otra zonita también. Que es esta de aquí. Como veis. Y que podríamos encargarnos de investigar, ¿no? Porque fíjate, aquí hay zonas sin investigar. Aquí también. Bien. ¿Qué tal si... Mira la luna. ¿Qué tal si investigamos esa parte? Yo creo que sí. Vamos a irnos a las afueras. Y vamos a irnos desde el principio, ¿no? Sí, vamos a irnos al principio prácticamente. No pude llegar. A lo mejor ahora llego a otras zonas. Ya por simplemente... Por comprobar esto, ¿no? Claro. El tema es que no hay nada por ahí arriba, ¿no? Ah, me acuerdo de los colegas, ¿eh? Ah, por tu casa. Madre mía, vaya. Reguero de sangre. Vale. Y por arriba tampoco se puede ir. O sea que realmente está muy bien realizado. Bueno, claro. Ahora me los cargo de una, ¿no? Sí. Realmente no hay... Ok. Aún así me dan porque estoy muy malo. Pero no pasa nada. O sea que por aquí arriba no hay nada. Lo que pasa es que como se quedó tan abierto... Pues digo... A lo mejor hay algo. Pero que va, que va. Que va, que va, que no hay nada. ¿Los puedo cargar? Al final me hacen pupita las cosas como son. Y es que por aquí tampoco hay nada. ¡Qué guapo! Que va, que va. Nada de nada. Por ahí arriba ya fuimos. Me he equivocado. Voy a hacer esto. Claro, y aquí yo me acojonaba. Buenos días, campeón. Por el colega este. Y ahora somos mucho más ágil. Mucho, mucho más ágil. Vale, tenemos aquí puerta desbloqueada. Ya por... Por matar un poquito más rápido, la verdad. No puedo ir por aquí arriba, ¿no? Por ahí arriba también se puede ir. Me los cargo, vamos. Bastante easy. Bueno, el parry no lo hago muy anteriormente. Pero... ¿Qué más? Tenemos lo de la puerta ahí arriba. Que me gustaría verlo un momentín. ¿Esto qué es? Vale. Madre mía, como destruyo. Bueno, la puerta significa eso. Que está desbloqueada y ya está. Vale, pues con eso nos hemos quitado ya unas cuantas cosas. Y yo diría que aquí no hay... No hay más nada, ¿eh? Así que vamos a volver. Vale. Vale, volvemos y ya está. Ya hemos visto toda esta parte. Vamos ahora a las afueras. No. El gran puente y tal. Sí, el gran puente porque abajo... ¿Me podré dejar caer o algo? Es mi duda. No me puedo dejar caer. Vale. Pues duda solucionada. No me acordaba que aquí estaba el gran puente. Y por aquí arriba se podrá ir. ¿Qué cojones? O sea, te mueren, ¿no? ¿Entiendo? O sea, si te caes por ahí, te mueres. Despertó la luna voraz. No. Encontraste la tumba. Aún así... Vale. Pues... Ya lo he comprobado de nuevo. Digo, a lo mejor ha sido un fallo. No, no. No ha sido un fallo. Por favor, que la cosa esta quede aquí. Vale. ¿Te imaginas que queda arriba de la mierda esa? Sería un fallo terrorífico, ¿no? Vale. Cuidado con los bichos estos ahora. Y lo que estoy investigando, lo que quiero investigar, es la parte de aquí arriba. Un momenticio. Au. Lograste un nuevo nivel de maldad. Precisión. Reembolso. Precisión. Vale. Y aquí tampoco tenemos absolutamente nada, en serio. No. No, 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 no. No tenemos absolutamente nada. Pues... Vamos a... Ups. Volver. Vale. Pues... Ya está hecho... Ya está visto esto, el completo. Ahora, esta parte estaba también completa. De hecho... Vale. Esto significa lo de los troncos, ¿no? Entiendo. Vale, no. Aquí faltan cosas, claro. Pero no podía ir por aquí. Si no me equivoco, creo que no podía ir por ahí. Y sigo sin poder, ¿no? Sigo sin poder. Voy a indicar eso ahí. Pero vamos a recordarlo, creo yo. Vamos al castillo y vamos a qué zona. Hacia aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba sería. Sí, es verdad. Recuerdo esto. Y llegué a la parte de ahí arriba y ya está. Bueno, un pequeño lagazo. Pero no sé. Vale, ahí había un objeto que pillé. Ok. Ah, vale. Ya me acuerdo. Más o menos me estoy acordando. Joder, loco. Que muero. Con los malditos pinchitos de los cojones. Vale, aquí no había absolutamente nada. Coño, con los pinchos. Madre mía, con los pinchitos. Seguíamos subiendo. O sea que por aquí sí he ido. Por lo tanto. Claro, lo que pasa es que creo que tengo que ir antes para abajo. ¿No? Porque aquí estará el colega que me tengo que cargar. Así que. Bueno, encontramos aquí un espejo y ya está. ¿No? Vale, ¿lo veis? Esto es lo de los pinchos. Que es un atajo. Yo creo que no hay impulso hacia arriba. Ni salto. Ni nada. A ver si puedo hacerlo. Ojo. Ojo. Vale, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. Aquí está de nuevo Wanda. Wanda que no se cuenta nada. De hecho. Por aquí se puede ir. De momento eso está cerrado. Vamos a ir por aquí. Ya que se puede. No me lo creo. He muerto. Seré puto pringado de mierda. Que no me fija ni idea, tío. Creía que me quitaba menos. Vale. ¿Por dónde es? Es por arriba. Creo que era por aquí. Sí. Subimos así. Sin más. Vale. Y ahora. Por favor. No la líes. ¿Vale? De hecho está aquí. Ah. Que he muerto de nuevo. Mira, tío. Me voy a cargar en todo, coño. Con la puta luna. De la luna. ¿Sabes? Venga, Pablo. Tú puedes. Vale. Justito. Y ahora. Cuidado. Vale, bueno Hemos hecho la magia nueva ¿Qué me ha parecido la magia nueva? Un poquito así, ¿no? Estoy empanado, gente Estoy empanadete Vale Yo que sé, vamos a corrar ¡Ojo! ¡Ojo! Bien Bien, bien, bien Bueno, no me ha dado de milagro El puto mierda Y me mata Me cago en los muertos de los putos bichos Me están reventando Me están haciendo muchísimo daño ¿He muerto o no? He pillado las cosas Vale, o sea, he muerto sí Pero Tío Voy a quitar la luna de los cojones Porque total 40 Tengo 40 Y me he quitado una Me he quitado una sola O sea, que a tu puta casa No me he comido todo Pero bueno Vale Aquí estamos de nuevo Vale Es que ahí gira Súper lento El colega Gira Gira súper lento Y claro Me lo come Aquí Me lo como Me lo como Me lo come Vale, o sea Que tengo que volver Para abajo Bueno, no pasa nada Pilla campeón A ver Tengo un ataque Que estaría bien hacerlo Y Tenemos más cositas Por aquí Otra vez Me lo he comido Vale Vale Vale, ojalá Me lo intento cargar Bueno Me lo intento cargar Pero Pero casi Casi Vámonos No puedo darle ¿Dónde cojones Estoy? No, 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 no ¿Cómo me están reventando? Me están poniendo finísimo Además Tenía que haber mejorado La Bueno, es que no sé Si quiero hacer esa vida Está pesado Amigo Puff Puff Van por casa Vale Vamos con cuidadito Vale Vamos con cuidadito Vamos con cuidadito No, 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 no Le he dado el círculo Tío Me cago en la puta Tío Me están reventando Te flipas Basta ya Pablo Venga Ya Le he dado sin querer Le he dado sin querer Pero bueno No pasa nada Va Vale Ok Me está costando Me está costando La mierda No sé si debería Ponerme un El talismán este Que hace que la magia Sea más poderosa Porque Es verdad que con la magia Estoy destrozando Muchísimas No tenía mucho sentido Poder avanzar Por ahí Vale Lo que tampoco tiene sentido Es tirarme por aquí Y la verdad Más que nada Porque parece muerte ¿No? O sea Ha sido más pillar el objeto Que otra cosa ¿No? Vale Bien Se excluye Lo que pasa es que Perdo toda la energía También te digo No creo que sea muy Interesante Precisión Reembolso Reembolso Voy a Pillarme 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 Este momento Y ahora me lo cambio Es que es un poco Un poco Conmigo Lograste un nuevo De maldad Recuperación Reembolso Nada Reembolso Vale Esto que es Esto que es Meo El punto De polvo De hueso Ya puedo mejorar El ataque Es extraño Y ya tenemos aquí Entre comillas Atajo Que atajo No sé de qué La verdad Porque esto Ya está descubierto Así que habría que Descubrir la parte Esa de arriba Para poder llegar Aquí Me revientan Fuertemente O sea Como no lo haga bien Obviamente Me revientan Mucho Deja lo que voy Vale Se puede ir Por arriba Pero No sé Si comprar algo No sé Si comprar algo Porque total ¿No? Irme Enfrijo Un daño Y aleja A los rivales Cercanos Es que ese También puede estar Bien Pero Vamos a mejorar Esto Ya que estamos ¿No? Esto que era Muda de piel Soñelo Te prendo un poco De arcilla Que funciona De soñuelo Que no está mal Pero eh Pero eh Esto también mola Pero lo dicho Pero eh En principio Nada Vamos a seguir Vale Bueno Uff Lo que hace El miedo Uy Vale Buena Y me recupero Un poco Vale Y esto La pregunta Es para qué Para pillar Esto de aquí Mil de polvo De hueso Que tú me dirás La verdad La tontería Para qué cojones Le he querido Ver En fin Será fin Por cierto Vamos a curarnos Ya de paso ¿No? Me ha parecido Ver algo aquí O soy yo Espérate ¿Sí? ¿Hay algo ahí? ¿Y por qué no? Vale Bien Buen trabajo Vale Eh Claro Claro Aquí hay una Un de esto Porque no se puede A lo mejor es Corriendo En plan Así Puede ser Lo que me Da coraje Es que no pueda Trepar yo Solo Tío Por arriba Y no sé Si hay un doble salto En algún momento De la vida Pero Es que por aquí No se puede ir Y eso es una puerta Con pinches Pero bueno Y aquí tenemos Un diálogo De una gárgola Que me va a abrir ¿Tienes el receptáculo Irmalagris El receptáculo Integral O bien el receptáculo De la comunión No tengo ninguno No, no tienes Farsante Largo de aquí Arcillana Vale Pues Me cago en tu prima La verdad Eh Vamos a ponernos aquí Entonces Una mierda De estas Y No, no, no Calla, calla Bueno Que la hemos liado ¿No? Ojo 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 Que llego ahí Pues llegué Las cosas como son La pregunta es ¿Me sirve de algo? Yo creo que no Yo creo que no me sirve De nada Pero Hola Buenos días Vale Y además estoy recuperado Completamente A ver He llegado aquí Si he llegado aquí La pregunta es ¿Quiero saltar Hacia dónde? Es que no lo sé Bueno Bueno De momento Estoy consiguiendo todo ¿No? Ojo Ojo de Ojo de nada ¿No? Vale Creo que va a ser Por abajo Ahora ¿No? Al límite ¿No? Au A tu casa Vale Y aquí pillo más Yo creo que no debería estar aquí Pero Pero estoy ¿No? Vale Y puedo bajar Qué grande Lo que Cómo he llegado Para tu casa Amigo Esta magia Me mola mucho Vale Y ahora Ya tenemos El atajito El atajito Y para tu casa Es muy Muy dinámico El El Los golpes Y tal Ok ¿Y tú? ¿Qué pasa? Ahí Nos recuperamos Porque claro De aquí a allí No se puede ir ¿No? Claro Hay muro Creo que hay muro Huesario de Esgrimista Feroz Aumenta significativamente El daño infligido Con el arma principal Ojo Y yo Tengo cosas Muy buenas Tengo cosas Muy buenas Que no me estoy Poniendo Vamos a ponernos Curación A priori Y esto Es para el tal Y esto De aquí En principio No puedo Hasta que yo Haga este salto Y vaya por arriba Aquí hay una tal Y por aquí Tal Tiltul Vale Pero hemos abierto Un atajo Y el tema Y el tema es El tema es que no puedo ir Por aquí De ninguna de las maneras No Y por la izquierda Tampoco Madre mía Vale Y por aquí Tampoco En verdad Porque esto Ya lo he hecho Y esto También De aquí He venido De aquí He saltado Y hablando De saltar Vamos a Saltar Un poquito Ostras Eso me lo he comido Vale Hay mejor Pero aún así Tampoco Tampoco Lo he hecho Del todo bien Vale Vamos a ver Ya está Y yo por aquí Ya he ido Tío Intenta hacer el par Joder Joder Un toque máximo Me mataba El desgraciado Y ese ha sido Muy gracioso Vale Y por aquí Se puede ir En parte Pero a la vez No ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Pues Necesitamos el receptáculo Ya decía yo Que este camino Era demasiado Demasiado Vale Estoy por aquí Vale Vamos a irnos ¿Por dónde? No No ¿Cómo puedo hacer yo esto? No lo puedo hacer ¿No? A ver Nada Da igual Mira que bien El acento Vale Y ahora hay que ir Hacia No hemos encontrado Ninguna pierna Por cierto Y habría que ir Hacia la princesa Que está aquí Y vamos a hablar Ya de paso Con ella Vamos con Teletransporte Castillo Y nos vamos A posento No Ti 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 Aquí es Buenos días Princesa A ver que se cuenta Se acerca la noche De la coronación Será una noche Cruenta Mi agraciada Irma Ya está Pues eso es lo mismo Que ya sabíamos Eso ya lo sabíamos Gente Y esto no se mueve Por cierto No es aquí Donde tenemos que ir Tenemos que ir más abajo En esta parte Pero no sé Como se llama Y por aquí También se puede ir Y no tenemos Ningún espejo Entiendo que aquí Habrá un espejo Vale Vamos a ir para allá Entonces Para abajo Anda Mira la arañita Que lista Que crack La arañita Vale Vale Aquí Ah Este era el espejo Que no podíamos activar Y que seguimos Sin poder activar Me cago en su prima Me lo voy a poner aquí Ya tengo 5 marcas De 5 Y en principio Claro Aquí no sé Si puedo ir Pero no quiero ir Hasta pillar otro Porque aquí había Dos puertas Pero entiendo Que ahora Ya tendré La llave Y aquí parecía Como combate De voz Bueno Madre mía Vale Hay que seguir Por la derecha Pero vamos a tirar Un momentín Por aquí Muy bien Y objeto encontrado Aquí nos dejaríamos caer Cosa que no nos interesa Y por aquí No hay secretillo No parece No parece Ojo Bien No o mal Se pincha No está pinchado Ahora sí Está vibrando El maldito reloj Que flipa Y no me he estado centrando En tu casa Vale Pero Y esto para qué No Es la pregunta Objeto encontrado Jarro de leche Profundidad Aquí estaba El jarro de leche Del puto gato Colega Estaba aquí al lado Vamos a quitar eso Y esto ¿Y esto qué es? Aquí tenemos como una especie De subida Que no entiendo No sé lo que significa Y esto Debería saberlo ¿No? Lo que significa Vale Lo he reventado Gracias a que Tenía el escudo levantado Vamos a probar una cosa Vale Este está duro ¿O me lo parece a mí? ¿Me lo ha parecido a mí? ¿O estaba más duro de lo normal? Aquí tenemos Un señor con alas Qué guapo ¿No? Nada Pero nos quedamos aquí Templaste la arcilla Aumento permanente Del máximo de salud No veas tú O sea Estoy a tope Hay que ir por aquí Obligatoriamente Y aquí tenemos El espejito De los cojones Aquí tenemos puertas Por las que se puede ir Y me está vibrando La mierda esta Vale Pues tengo que ver Luego el whatsapp De los cojones No paran de hablar Ah Joder Qué susto Loco Vale ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No Sí Voy a ir por arriba Y de arriba Para la derecha A poner eso ahí Por si Acaso Muy bien Y perfecto Y ahora es todo El rato A la derecha Por un golpe Vale Aquí tenemos Como zona De salto Cruce de abismos Mira Aquí te lo enseño Y aquí tenemos A nuestra querida Wanda Ok Voy a ver Si puedo silenciar El reloj O algo Tío No molestar Un momento Tío Que vaya locura Está petando El Un momentín Modo descanso Lo he puesto ya Y a tomar por culo Loco A ver que se cuenta No se cuenta nada Porque está muerta Bueno Llegamos Pero quiero saber Lo que hay aquí abajo ¿No? Vale Vale Es que aquí ya ha estado Claro Vale 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 Es que aquí ya ha estado No he saltado Qué bueno que eres Ahora se lo has hecho Perfecto Vale ¿Qué podemos poner aquí? Recuperación Probabilidad de dar Un golpe crítico O sea Esto me lo puedo guardar Para cuando yo esté Al límite De la muerte Que cojones Que cobro Buenos días Mierda Cuidado Como por ejemplo Ahora ¿No? O sea Me refiero Que ahora Podría haber pillado Lo de recuperación Pero la verdad Es que paso Vamos a pillar Eso Y vamos a pillar Vortices Oscuros Au Pringao Vale Y tenemos más arriba Esto Vale Perfectos Perfectos Y perfecto Me ha dado El desgraciado Bueno Otro Ah no Mil de Mil de tal Creía que me iban a dar Unos corazones De esos raros Que no me acuerdo Los horarios Eso Y me lo pongo Cuidado Y este Y muero Seré gilipollas Tronco En un momento Vale ¿Dónde ha aparecido? En el quinto pino Aparezco aquí O me vuelvo al otro La diferencia mínima Joder Pablo Hazlo rápido Tío Venga Tenemos la luna otra vez Llena de sangre Lo cual Puede ser Un Le he dado a saltar Pero Creo que lo he hecho Demasiado pronto Y no me lo ha detectado Gracias No sé Debería Hacer esto La verdad Pero bueno Por matar algo Tenía ganas Tenía ganas Pero no No debería haberlo hecho En verdad Vale ¿Dónde está el alma? Este no sé si reaparecerá El colega Vale Por aquí tiene que estar Ahí me lo he comido Vale Aquí está Muy bien ¿Y tenemos a otro bicho por aquí? No, no Bueno Pues ya estamos aquí de nuevo Lo que pasa que la maldad Pues Se me ha quedado Un poco Y me da el desgraciado De momento Estoy esquivando Muy bien No Vamos Espérate Que está aquí Don Tancledo Todavía No veas No veas Colegas Tenemos que encontrar Ya un espejo Loco Atajito Bueno no Atajito los cojones El camino Objeto encontrado Gema de corte aéreo Irma puede ejecutar Varios cortes aéreos Seguidos Eso está muy bien Porque Porque solo puedo dos Vale Digo Espérate No voy a hacer que se pueda ver Ir todavía más arriba Vale Como veis Como veis Solamente puedo Que para los Que para los bichos Esto La verdad Es que está Bastante bien Venga Vamos a ello Que tenemos Por aquí Lo 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 Vale Entiendo Que es por la derecha Así que vamos Primero por la izquierda No me lo creo Me ha dado un toque Y me ha matado O sea Casi un pelín Más fácil Eso es lo primero Bien Bien Bueno tía No voy a luchar Con nadie He dicho que no voy a luchar Con nadie Adiós Claro es que la puerta Esa Ah tío Tengo que abrirla Vale Bueno Atajito Vámonos Bueno Atajito Esquivada Vale Cuidado aquí Los cargo Por cargármelo Y he conseguido 500 peles Vale Ok Vale Por aquí Tiene que estar ya Vamos con curación Por si acaso Y seguimos Por aquí Claro Que a lo mejor Llego por acá No no Que cojones Es este sitio Es este el sitio Que hay que Atajar Bueno Ocúpate tú Compañito Gracias Se ha ocupado bien ¿No? Buenísima Pablo Intenta esquivar ahí bien Pero No he podido Vale Puertas abiertas Y aquí tenemos El Ojo Tenemos una gran Mejora Máximo De Icors Madre mía Y por fin Esto está abierto Loco Ahí te quedas Bichejo Vale Pues se reventa Bastante Bien Coño Quería hacer Ataque potente No puedo Creo que eso No se puede Bloquear Lo cual estaría bien Vale A ver que tenemos aquí Menú de maldad Curación He pillado demasiado Curación Creo Pero bueno Tenemos atajito O que tenemos Allí No lo se Por aquí tenemos Combate En principio Diría que Por la derecha Si Claro Me voy a cargar Ya a este Con la magia Vale Y ahora Que más Vale Esto está bloqueado Así que Debloqueado Por fin Y ya Estaría ¿No? Ahí 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 Joder Que mal Que mal ¿No? La verdad Que maldita Mente mal Y ojo ¿Qué tenemos aquí? Claro Ese golpe Es como un poco Absurdo Gracias Hombre Estoy intentando Hacer varios veces Pero no he podido Tenemos más Huesitos Y ya está Fíjate Fíjate que podría haber ido Por aquí Vale Tenemos zona derecha Y tenemos zona Y tenemos zona de aquí abajo Vale Pero eso está bloqueado Muertos por completo Y el problema es que Si yo bajo aquí No puedo volver a subir Bueno por aquí No entiendo Si bajaría mucho Vale ¿Qué tal? Me cago en todo Voy a ir por el otro lado Entonces No No Tío Vale Cuidado No Bueno Menos mal Que he ido por detrás Porque me había quedado Sin Sin Spring ¿No? Sin el Sin el dash Ojo ¿Qué le pasa a la chiquilla? Menú de maldad Por cierto Crueldad Recuperación Vórtice Vamos con vórtice Irma la gris Adelinka Adelinka Está muerta Que dice Ni un rastro de arciano Esto lo hizo un humano No puedo creer Que esté muerta Esto no tenía que pasar ¿Qué coño? Y descubre un arma especial Por la puta cara Me dan esto ¿No? Cambiamos a la espada esta Que no la uso apenas Aunque esta me mola La verdad O guantelete 3 Guantelete 3 Que no me gustaba Vamos a pillar esta Descubrir torbellino 3 ¿Vale? Y ya no tenemos Más nada que comentar O sea A lo mejor Ha sido una copia mía O Ha sido la que estoy buscando Al que estoy buscando ¿No? A lo mejor se viene aquí No sé Porque hay que ir aquí Entiendo No Buen esquive Vale Algo Algo Tranquilo Vale Vale No No he podido Pero Ahí me cargo ya Ah Cuidado Vale Bien 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 Buenos combatitos Y este Desgraciado Vale Menú de maldad Reembolso Vamos a Reembolso ahora Me tarda Algunas veces Mucho Esto para mí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices loco? Madre mía ¿Cómo lo he esquivado? Ahí está Le he hecho Un poquito Vale Bien Vamos a ver ¿Qué tal si nos cambiamos Un poquito Por meter más daño Vamos a cambiarnos esto Mira Tengo varios De aquí Creo ¿No? O sea Este uno Significa que Ah no Este uno Es que se me va a romper Las obras pertenecen Aumenta el daño brujeril Si a lo mejor Se me rompe Esto Un amuleto De esgrimista Al mismo tiempo Un amuleto De esgrimista Y este es degrimista Vale Vaya lío Tronco A ver Ahora mismo Tengo yo colocado ¿Cuál tengo yo colocado? En uso Vale En uso Y en uso Vale Tengo este Este Y este Inflija daño a los enemigos Invitiéndolo Y atravesándolo Que me gusta bastante ¿No? Recarga el hico Cuando Irma recibe daño Que me gusta también Bastante Y permite Lanzarte en una embestida Dos veces seguidas Este me lo voy a dejar Obviamente Este me lo dejo Sin duda Este es la leche Que es el que está A la izquierda del todo Vale Este Está muy bien también Vale Y este de aquí Es el único Que cambiaría ¿Por cuál? Pues lo voy a cambiar Por uno de estos ¿No? Ejecutar varios cortes aéreos No me convence del todo Huesario Feroz Aumenta significativamente El daño infligido Con el arma principal Algo que yo noto Que se me está quedando Un poco corta Aumenta el daño De hechizo Significativamente Pero consume tal Aumenta el daño Brujeril En un 25% Este no está mal La verdad Y este otro tampoco Un poco Que era este Que era este Los rechazos exitosos Restauran una gran parte De salud Lo que pasa que La mayoría de los golpes No los puedo rechazar Tío Y eso es un problema Y aquí tenemos algo Que es recompensa Recompensa Entiendo que la No No ¿Qué me pasa aquí? Que voy lento Voy bastante lento Vale Esto es Templaste la arcilla Aumento permanente Del daño Infligido Pues mira He aumentado el daño Y he aumentado tal Vale Y por aquí Tenemos a esta loca Va a tu puta casa Borracha Vale Y aquí ¿Qué cojones tenemos? Qué bien Qué bien Qué bien Loco Qué bien Qué bien Qué bien Y aquí tenemos diálogo Vamos a ir al diálogo Ahora mismo Bueno Tengo 42.000 Es que Hay una cosa Lo que me está gustando mucho Pero como siempre Encuentro cosas Sus virtudes Y sus defectos Y uno de los defectos Aparte de que Por ejemplo Tengo que llegar al culmen O sea Que no puedo darle Por ejemplo Ahora mismo Le doy para arriba Y voy a taller Le doy otra vez para arriba Y debería aparecer en el culmen Pero no se puede Eso estaría bien Pero bueno Y lo mismo aquí En teletransporte No O sea Tengo que hacer todo esto En vez de darle una vez para abajo Ahora Y ir a teletransporte Son tonterías Pero es cómodo Sobre todo en un juego De este estilo Que es frenético ¿No? Pero No iba yo por ahí Iba por estos Embrujos Es como Que los embrujos No tienen mucha alma Para mi gusto No tienen mucha No sé Me falta algo Me falta algo De los embrujos No sé Y el dinero Y tal Es como que siempre Tengo mucho Pero a la vez Los embrujos Es verdad Que cuestan bastante No sé Están bien la escalada Entiendo Pero se supone Que este es el más poderoso Pero no me convence Explosión de cadáveres Tres Ensamble de cadáveres Catorce mil O sea Si me cargo yo A varios Bueno no Sería a uno Según Esto No sé No sé si pillar Esto de aquí Es que como digo Es que para qué Me sirve el dinero Si yo ya tengo Esto de aquí Desde hace tela De tiempo Es como que No lo necesito Y luego tengo El chisme este Que en verdad Este es una basura No sería mejor Este otro Simple pero Lo sólido Lo que pasa Que este costaba Mil Y este también Costaba mil ¿No? Tres mil Y ocho mil Y este cuesta Ocho mil Tres mil Vale A ver si tengo Alguno que sea más Potente Por ejemplo Bueno Este de aquí Lo podríamos empezar A utilizar ¿No? O este de aquí También Porque este Lo tenemos Y este otro También Pero claro Este cuesta Ocho mil Y este cuesta Ocho mil Yo estoy entendiendo Que mientras más Cueste Más poderoso es ¿No? Es lo que yo entiendo Y esto ya lo tengo Todo Ya lo tengo Al completo Vale Pues pillaría O el engendro Que vuela Y explota Contra los enemigos Esto si hay varios Está guay Igual que este Y este otro es Y destruye Y destruye Toda su paz No me convence Tanto Vale Vamos a mejorar Este de aquí Vale Pues me quedo Con ocho mil Y de hecho Me lo voy a Me lo voy a equipar Ya Me lo voy a equipar Ya Y que me voy a poner Me voy a poner Este aquí Perdón Me he equivocado Este Aquí Y ya está Vale La pregunta Ahora mismo es ¿Voy para atrás? Debería ir para atrás En parte ¿No? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué cojones es esto Primero? Encontrado Gemabrujeril De polvo de hueso Aumenta el daño De hechizo A cambio de polvo A cambio de polvo De huesos No está nada mal Porque como me sobran Ojo Esa mejora Me ha gustado O sea No creo que use Ya los Los polvo de huesos Porque Es que además No compro talismanes Luego veré Lo de los talismanes Se puede ir para A la izquierda Y aquí tenemos Al colega este Cada vez más ensangrentado Otra vez tú Mujer Salve ¿Qué decir? Ahora solo puedo Concederte Una muerte rápida Ojo De hecho De hecho Aún no quiero morir No le veo otra salida Estás equivocada ¡Qué placer decir eso! Escúchame bien Llévate Mi icoraria A la fosa De la que Se arrastran Los arcillanos Dios No me vas a Arrójales mi icoraria A los demonios De la fosa Ellos me devolverán En forma Arcillana Escúchame Llarema No es un milagro Ni nada de eso Quizás te Arrepentirás De esto Es mi única oportunidad Irma Mi herma Está muerto Qué desgraciado Y se muere ¿No? Objeto encontrado Y coraria De Llarema Restos de Llarema De foráneo Y aquí Aquí muerto Ya tenía heridas Antes Pues ahora más Todavía Vale Aquí se supone Que va a haber un combate Porque Yo me loco Ah Vale Son los bichillos ¿Qué es eso? A tu cuasta Amigo ¿Y qué hemos pillado? Máximo de salud Pues lo es Tauch Clay Tauch Que es tocar ¿No? Toca La arcilla ¿No? Clay Que es arcilla Me suena mucho Clay Clay es barro Arcilla Se puede traducir De ambos Se me va a mí La olla Ya Por descubrimos Secretos Yarema Colega Me hubiese gustado Haberte matado yo La verdad Un combate Con el Browstone Eh Por cierto Es por abajo No, no, no Para allá Para allá Me cago en Todo Espérate Que puedo Abrirla No 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 puedo Abrirla O sea Hubiese llegado Aquí De la misma Forma De acá Vale La pregunta es Todo esto Es bastante Recto Recto Por lo tanto Por lo tanto Vamos a ir Por aquí Tranquilito Tengo 9000 Lo dicho Yo es que ya No quiero más nada No teletransportamos Al otro sitio No, todavía no Buen chocazo Buenos días Hola Buenos días También No quiero luchar Con vosotros Eh, eh Casi compañero Vale Hay que Hola Vaya Leche Que me ha pegado Vamos a apurarnos Vale Y seguimos En verdad Está lejos En verdad Está lejísimos No veía esto Vale Hemos llegado Hemos llegado Hubiese sido más fácil El teletransporte Eh, yo creo que sí Yo creo al final Que sí Buenos días Bueno Espérate He hecho el ataque Para abajo Sin querer Ataca Bueno Me ha explotado A mí un poquito Los bichos esos No sé Me esperaba Que era otra cosa A ver Que hay aquí Aquí no hay nada En serio O ya lo he pillado Bueno El tema es que Hay que ir por aquí Obligatoriamente Vale Y por aquí Recargamos un poquito Ataca Espérate Me revienta Ah, no puedes atacar Ah, vaya basura Reembolso Venga Eh, vamos a cambiar El personaje Este Ya no lo quiero Este ya no me gusta Nada Y me voy a pillar Cual pilares de piedra De momento Y pillamos Mil de Polvete No No tío No Bueno Vale A ver Cuidadito Que quiero probar Yo la cosa No creo que tampoco Sea esto Para Tanto No tengo ataque Sí Aquí está Y bueno No tengo ataque fuerte Es que no me lo había No me lo estaba haciendo Vale Tenemos que ir por abajo Y a la izquierda Porque está el atajo Y no me ha convencido mucho La cosa esta Así que vamos a poner esto otro Hasta luego los dos No he podido Pero bueno No pasa nada Au No sé por qué Creía que me pillan Mi cabeza Menos mal que el bicho No ha traspasado vivo Porque llega a traspasar vivo Y no lo puedo matar Y con lo cual Eh Lo juego se queda Bugueadísimo ¿No? Y aquí tenemos Atajete Atajete Trinito menos Y Vete Vale Vámonos 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 Al boss Que estábamos buscando A ver Qué pasa Aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Una cabeza Laje Ostras Me asustó Le he dado a estar Pero mira Me viene bien Para pillarme Esto de aquí Qué guapo ¿No? Tengo que estar Ya muerto La pobre Es que Queda esta A ver Cabeza He reivindicado Muere Voy a recuperar Un poco Por recuperar Ah Esa me la he pillado Bien Esquivado Es que Claro La cabeza Buen salto Bien Se recupera Es que Tío La cabeza Se va A tomar Por culo Mierda Me lo he comido Saltamos Otra vez Vuelve Vuelve La cabeza Vuelve aquí Eh Me lo he comido También Me carga Me carga la cabeza Ya por fin No Pero bueno Me cargo a la mierda Esta Se apacigó la luna Veraz Ok Ah vale Si la luna Está muy roja Y tal Y me cargo En vos Se apacigua La luna También Ay que guapo Esa mecánica Eso es como en el Parecida al Blasphemus Donde si Mueres Ojo La arcilla Sabe mejor Cuando es fuerte Ah vale Es verdad Que la otra Es una arcilla Necesito algo Que tienes Lajos Es verdad Porque estamos buscando Lajos ¿Vale? El receptáculo Integral Valle eruto Lajos ¿Por qué? Tú tenías el tuyo Irma Que supongo Que ya no ¿De qué estás hablando? Lo perdiste Esa noche Eso fue lo que dijo Wanda Mi recuerdo De esa noche Es difuso Lajos Eso significa Que ella Te lo robó Ella Olvídalo Ella quien La luna Aguarda la luna No te quedarás Con mi Receptáculo ¿Y por qué Lo necesitarías Lajos? Ya no sirves Al escultor Tú tampoco Es difícil Decir esto Pero no puedo Dejar que el receptáculo Entre al horno Horno Mientras yo Vigile el sendero Ella No lo logrará Ve a decírselo No Ojo Llave del horno Que se encuentra En el corazón De las entrañas De la tierra Objeto encontrado Lajos El cruel Molde De recuerdo Muy bien Y no nos enfrentamos A lajos Oh lanza Me gusta la lanza Vamos a pillar la lancita Descubriste la lancita Nivel 3 Ok Y se puede seguir Por la Derecha Vale Por la derecha Pero No se puede ir Por arriba O si Vale Aquí hay salto Quizás Puede ser Que haya salto Si hay salto Y Vale Simplemente He bloqueado Tengo 44.000 De locos Vale La pregunta es Es que tío Como en brujo Este y este Son los mejores ¿No? Son los que más Me interesan Lo que no sé Es cuánto gastaría Esto Pido Voy a pillar No puedo pillar esto Porque no estoy dentro Me teletransporto Primero Ahora no teletransportaremos Luna está tranquilita Aprendizaje Voy a pillarme esto Esto de aquí Y esto de aquí Vamos a ver Que tal La espadinha ¿No? Vale Luego Tenemos esta arma Que si O sea Esta magia Que si Que está guapa Esto es raro Del señuelo Pero Es que claro Podríamos hacer señuelo Y el chisme Este Las cosas Como son 14.000 Más 20 Casi 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 que lo tenemos ¿No? Inflige daño Y a tal Pillo este También ¿O qué? Voy a pillar Este también Y me lo voy a Me lo voy a cambiar De momento Vale ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver Tengo que seguir Por ahí Y ahora mismo Hay alguna otra zona Esto es lo de Tal Eso es Lo que yo pregunto Esta puerta Estaba cerrada Y ahora Y ahora Y ahora Podré abrir Reentiendo No Porque se abría Por el otro lado A no ser Que tenga la llave Que puede ser Que tenga ya la llave Y por tanto Pueda abrirla Pero me da exactamente Igual Vamos a Relajarnos un poquito Teletransportándonos Al taller De modelado Vamos a Relajarnos un poquito Hemos matado A un colega Al otro Más o menos También Las entrañas De la tierra Es el lugar Más lúgubre Que existe Allí no llegan Los rayos Que ella Irradia A decir verdad Hermanas No imaginaba Que llegarías Tan lejos No fue nada fácil Deberías saber Que allí tan abajo En las grietas Más profundas Se encuentra El núcleo De las entrañas Es el sitio Donde se coció Y atemperó Cada receptáculo De arcilla En el gran Horno Y por qué Deberías saberlo El escultor Quería que bajaras Hasta allí Con el receptáculo Pero ningún Inmaculado Lo logró Y cómo lo sabes Solo lo sé No hagas preguntas Hmm Hemos piensado 5.000 Ok Que la señora Misericordiosa Te bendiga Hermana Vale Y tenemos Esto nuevo Que es Lajos El cruel Que quiero saber Un poquito más Que era uno De esos cinco Que estaban todavía Vivos Hemos matado a dos Lajos Ha sido el tercer Enfrentamiento Pues nos queda Uno más Porque nosotros Éramos O sea Formábamos Parte de esos cinco Así que Y a nosotros Ya nos hemos matado Varias veces Así que Lajos El cruel El guardián Del gran horno Su carne primera Era hijo De Orpina La antigua reina El rey Drahan Expulsó a Lajos No soportaba A su hijo mayor Lajos Jamás Integral Y que lo perdí Lo robaron Debe haber sido Alguien que conozco ¿Por qué pensarías eso? Hermana A lo mejor me lo robó esta Lo presiento Aprendí por las malas A creer en mi instinto Voy a encontrar A quien me robó Después de matar a Lajos Sí Por supuesto Que la señora cruel Te bendiga Hermana Yo creo que esta Me está utilizando Que flipas también Yo creo que me está Vamos A ver esto Que es Recarga una cantidad Significativa Cuando el malagrid Recibe daño Ya lo tengo La verdad Aumentar probabilidad De golpe crítico También lo tengo Creo Aumenta ligeramente El daño infligido Con el arma principal Creo que lo tengo Lo de ligeramente Me toca un poco Los cojones Pero bueno Estaría bien un 10% Como pone aquí Reduce en un 10% Lo que cuesta Los embrujos de Ikor Que también está bien Y aumenta el daño Del próximo ataque Después de dar Un golpe mortal Que es un poco caca La verdad Porque cuánto aumenta Es la pregunta Vamos a ir por aquí arriba Vamos a hablar Con el bueno De Ian ¿No? Ian Exacto Porque fui el último Bueno Pues no quiere No quiere hablar El colega Y bueno Entiendo que Ah Aquí sigue la chica Pero no se supone Que estaba muerta ¿Qué cara de susto Dame Irma? ¿Qué sucedió? Tú Estabas muerta ¿Ah? No era más que una carcasa vacía No dejo que se levanten dobles Es una crueldad Adelinka No eres humana Al igual que tú Vieja amiga ¿Por qué eres una arcillana? ¿Quién le hizo esto a una niña? Yo lo hice ¿Cómo? Tenía mis motivos ¿No me lo contarás? Aún no es el momento Irma Lo siento Agradezco que te preocupes Eso hacen las amistades De verdad ¿Verdad? Vale Quiero hablar con el gatete El gatete está muerto ¿Qué pasa? Traigo su leche Me traíste la galleta De mi hermana Qué amable De tu parte Oh Esta es la hermana Vale Dame Irma Pero ¿Sabes qué? Ya no la necesito Cómela tú ¿Segura? Es un obsequio De parte de tu hermana Me pidió que te la diera Ay vamos Qué gracioso Eso es una galleta Irma Por la Maldita cara ¿No? Buenas Dame Irma Quiero que juguemos a un juego No estoy de humor Para juegos Peque Por favor Este es esencial Se trata de objetos perdidos Como tú y yo ¿Eh? Escúchame bien Por esta tierra Hay alguien deambulando Que se las pasa Dejando aretes Por ahí Sus pasos son sigilosos Como los de un gato Y jamás dice una palabra Consiste Consigue sus aretes Dame Irma Y los usaré Para hacerte algo No te arrepentirás Objeto encontrado Molde de poder Objetos perdidos Vale Molde de un poder Extraordinario Que adelinca La hija de escultor Le entregó a Irma La gris Vale O sea Esta es una de las hijas Se me había olvidado Por completo Tráeme dos aretes La dama callada Que los tenía Debe ser bastante descuidada ¿No crees? ¿Qué dice? Loca Vale Bueno El gatete Está aquí Al menos Es verdad Es verdad Que ya no estaba En la parte Esta de aquí abajo Y el colega este Pues no se contará Nada Exacto Tenemos gema de explosión Arcillana En vez de engendrarse Las matrices De arcilla Explotan Tras interactuar Con ellas Irma Recibe menos daño Pero se mueve Y ataca Huesario De trance curativo Invulnerable Durante la curación Será interesante También devuelve Parte del daño Sufrido A los rivales Este era bastante Interesante También Sanguijuela Los rechazos Existosos Restauran parte De la salud Ya lo tengo Más o menos Aumenta el daño Del arma especial A costa del máximo De salud Tampoco está mal Dentro que cabe Con tanta salud Que tengo Loco Vale La pregunta es ¿Hacia dónde vamos? Hacia el culmen ¿No sería? No Hacia el culmen Creo que no Hacia aquí es Vale Otra cosa Me interesaría Hablar con una chica Vale Y esa chica es Es esta de aquí Vamos a hablar Un momento con ella Vamos a hablar Un momento con ella Antes de Antes de continuar Lo que pasa Que el problema Es que no sé Dónde es Vale No es Entraña de la tierra Profundidad Creo que tampoco Castillo 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 no es Sí, sí es La guardería Vale La guardería Porque está ahí la niña Así que Fácil de acordarse Vamos Llegué Se puede ir Por ahí arriba A mi hermana Le pasó algo Lo presiento Mi Adelina Está en grave peligro ¿Qué dices? Tengo que volver ahora Viniste mi gentil irma Espléndido Me preocupaba muchísimo Que no pasaraste esta noche No deberías estremecerte Por mí Karina No soy fácil de detener ¿Por casualidad Tienes hambre? Diría que sí En noches como esta Jamás Llego a saciarme Ay No es inusual La señora misericordiosa Está alicaída Estas noches Le duele el vientre Percibo su lamento En fin La voracidad se Remedia con ciertas Golosinas ¿A que sí? Te prepararé algo Que te gustará Bueno, ya tengo una galleta ¿No? Ojo Ojo piojo Que lo del 3 Es que ¿Qué significa? Huesario de absolución La muerte No trae sanciones No llegan a jamás La Jamás O sea No llega jamás E ir mal a gris Se queda con todo Su polvo de hueso Un huesario Galleta de polvo Es que ya la tengo Pero es una locura ¿No? Lo bueno que es Hace irme invulnerable Durante la curación Ya lo tenemos también O sea Ya sé dónde lo podemos comprar Devuelve todo el daño Sufrido A los rivales Esto es una locura ¿No? Lo compro ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? 3.000 solo Vamos a comprar uno Huesario sanjujuela Gran parte de la salud Es que ya lo tengo En verdad Este creo que también lo tengo Aumenta significativamente El daño infligido Con el arma principal Solo se puede equipar El amuleto No sé si comprarlo también Cuesta cuánto ¿1.000 o 7.000? ¿Eso es un 1? A lo mejor era 7.000 Bueno, da igual Huesario de brujas Aumenta el daño brujeril En un 25% Y solo se puede equipar uno Pero también lo tengo ¿No? También lo tengo Si no me equivoco Aquí está Huesario de bruja Vale Pues en principio Ya está O sea Me alegra tanto Que hayas acudido a mí Búscate una golosina No, no, no Ya está Está bien Vale Vámonos No sé si ir al taller Voy a ir al taller de nuevo Porque como se ha abierto Un diálogo Con la otra hermana Tráeme dos aretes La dama callada Que los tenía Debe ser bastante descuidada ¿No crees? Y ya está Y no me cuenta más nada La dama callada La dama callada Ni idea, tío Es aquí, ¿no? Vale Que tengo Me gustaría Que hubiera un poco más De son out ¿Vale? A la hora De yo elegir Un espejo Tío Hay que bajar Por aquí ¿No? Bueno Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale He abierto la puerta Esta de aquí Digo Ostras Le da una palanca Pero no hay nada Muy bien Y esto Ahora mismo Ah, que yo estoy aquí Pero espérate Espérate Me estoy rayando Tengo que ir a esta parte Realmente Sí, tengo que ir a esa parte Claro Claro, por eso Lo del zoom Que yo digo El culmen, ¿no? A lo mejor es No, el culmen no es Entrañas Es Vale Este es Túmulo De lazos También es verdad Que si me leyese Un poco Si leyese Un poco Me enteraría También También Pero LOL Ah, vale Porque había el salvo Ya lo estaba yo Flipando Digo LOL Que no se puede No se puede pasar Y tenemos otro Más Demasiado Hasta luego Joder Con la tontería Vale No hay nada por ahí Ok Vámonos Vámonos Y Perfecto Polvito Vale Y esto es lo que yo quería abrir Porque estaba yo en la otra parte No, mentira Todo es mentira Vale Tenemos aquí Por favor Que sea el gato Tío Ah Vale Es esta señora Que hemos visto antes Pero que no habíamos conocido Oripina ¿Quién anda por ahí? Reconozco tu presencia Soy Irma Mi niña Recé tanto A lo mejor Esta es la cuidadora De las dos niñas Esa Recé tanto Por tu regreso Querida doncella Espadachina Encontraste Mis ojos Ojo Cuidado Porque tengo dos ojos Dudo conocerte Pero deberías recordarme Puesto que Esta miserapia Es tu antigua reina Orpina Y tú Irma Eres como una hija Para mí Que no daría Por poder ver Que no daría Por no Que no daría Por poder ver Nuevamente Tu preciosa cabellera Cabellera rojiza Ahora mismo Blanca Que disparate Vieja No tengo el pelo rojizo Por favor Irma Te lo suplico Me han abandonado Todos Mi esposo Drahan Mi pequeño Lajos Y ahora Tú Drahan Vale Te ruego Que me Traigas Mis ojos La soledad Y la oscuridad Me tienen Harta Estoy tan cansada Objeto encontrado Molde de recuerdo De Orpina Orpina Vale Creo que tengo los ojos Quizás Soy yo Senciencio Los ojos De la Arpía Devolver Los ojos De la Antigua reina Toma ya Ah Ve otra vez Gracias Te lo agradezco Tú Tú No eres Irma Eres Un molde Descarnado Retorcido Y malicioso Una monstruosidad Arcillana No te acerques Como quisiera Estrangularte Con mis propias Manos Tranquila Arpía Recuerdo A quien le debes La vida Cuida Tus modales Eres una Deshonrante La presencia De la reina Márchate Ya mismo Te mato Desgraciada Vale Bueno Pues Pues nada ¿No? Pues nada Voy a ver Un poquito Vale Más zonas Por las que yo No puedo acceder Me cago en todo No sé Por qué no puedo acceder Por ahí No lo sé Por la verdad Quería empujarlo Aquí a los pinchos No ha salido Vale Joder Me cuesta Vale Aquí hay un bicho Tú Pues ya no es nada Vale Abierta la puerta De arriba Ya me estaba rayando ¿Qué? Con la puerta De arriba La verdad Me estaba Un poco rayando Lol 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 Vale Esto está hecho Y esto también Bueno Ok Un poco de viaje ¿No? En esta Acción Vale Vale Y aquí tenemos Que romper Podemos ir También Bien Cuidado 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 Bien hecho Bien hecho La cagoneta Siempre funciona Había otro más Pero está muerto Vale Vale La palanca No Le he dado El círculo Tarde Al Puff Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? Ojo Ojo Con esto Y ojo Con esto Y ojo Con esto Y ojo Con todo Esto ¿Qué cojones Es todo Esto Lo que Arete Delicado Ahora por la cara Estas cosas Ah amigo Ahora todas las Bueno Ok Curioso Cuanto menos Bien Bien He podido subir Vale Relax No pasa nada No pasa absolutamente nada O si O si Vale Recuperamos un poco Y lo matamos Vale Otro arete Delicado Vale Pues tenemos Dos Ya Que curioso Que curioso La luna está roja Eso es verdad Coño Que creía que tenía magia No Tío Joder Joder Colegas No veas Si tienes ¿Atacas? 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 Me como mucho Los golpes De este tío Y además Los puedo ¿Cómo decirlo? Los puedo Devolver ¿No? Mierda Si esto Todo esto Ya lo he hecho Joder Todo esto Ya lo he hecho Loco Esto no lo he hecho Vale Pues vámonos Para acá Hay bajada Hay puerto Esto es un puto lío Vale En principio Joder Es que fíjate Como se abre Todo esto Loco Vale A ver Es que quiero Hacer yo aquí ¿Qué pasa? ¿Voy para abajo? ¿O voy para arriba? Es que ahí vamos A tener un boss Vale Voy primero por aquí Que quiero terminar De hacer esto Ahora hacemos bastante más daño ¿No? Yo creo Reembolso Curación Reembolso Curación Reembolso Que creo que debería haber Pillado Otra cosa Pero bueno No, 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 no He tenido toda la suerte Porque estaba A nada Vale Bien Ya está He tenido toda la suerte Estaba muerto Estaba muerto Pero me he quedado A uno de vida Ojo ¿Y a dónde ibas tú? De gracia Vale Tenemos cierto atajo ¿No? Vale He ido por aquí Pi, 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 pi Vale A ver Tengo 4 de 5 Hay que ir por esta parte Y me he dejado más cositas En principio Diría que no ¿No? Vaya miedo ¿Qué hace, loco? Muertísimo No, tío Qué coraje Yo lo he dicho No tener un punto de espejo Por aquí cerca En algunos momentos Se me hace bastante duro De hecho Va a tomar por call Apaciguamos la luna voraz Mierda Como que no es capaz De saltar Tan rápido Vale Y ahora ¿Por dónde? Ah Aquí está El gatete Espérate Espérate Le he dado al círculo Pero vale No, espérate Que me Que me mata el desgraciado ¿Qué hace? Ojo Mira donde había un puto espejo De mierda Tose ¿Estás bien gato? Tose No, Soran No estoy bien Y habla con Soran Me cago en todo Las entrañas Arcillana Me están carcomiendo Desde dentro Pobre criatura Tráeme un poco más De leche, Soran No estoy En condiciones De cazar Leche Pues vamos a darle Le hemos dado ¿No? Tráeme un poco más De leche No estoy en condiciones De No tengo suficiente No tengo suficiente leche Bueno Vamos a hacer esto Entiendo que no me matará Ahora Está bloqueado Vale Está bloqueado Porque está bloqueado La mierda Esta Porque no tengo Lo que tengo Vale A ver Es por aquí Por la derecha Así que Ojo Cuidado Porque no tengo Tampoco Mucha 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 Poco más de maldad Recuperación Vamos Un hechizo Vale Vale Vaya Pringado Vaya Pringado Pobrecito Ahí arriba Está el colega Vamos a Esperar Vale Nos recuperamos Y vamos con Tranquilidad Y ya está ¿No? Es fácil Vale Tranquilidad Vale Uno menos Es que este Está un poco Más Potentor ¿No? Bueno Me ha dejado Al final Creía que lo mataba Antes de que cayera Y al final Me ha dejado Tocadísimo ¿No? Vale Vamos a irnos Hacia aquí abajo De nuevo Es verdad Que aquí hay un cristal Y podríamos abrirlo ya Buenos días Ahora Joder Y esa Me mata Me cago en tu puta madre Puto bichejo de mierda Los cojones Loco Otra vez Esta puta basura Tío Eso me pasa No volver Al espejo Tío Es que soy un becal Yo también Joder Qué coraje Qué coraje Loco Qué coraje Tío Con lo rapidito Que sabes Otro nivel De maldad A ver Si dejo De puto Morir Que estaría bien Vale Lo bueno es que Como me he cargado A eso Pues ya está A ver Pablo Vamos a volver Para atrás Puto inútil De mierda Y no pasa nada Tío Además estamos aquí Al lado Joder Y al menos Yo creo que a lo mejor Hasta no Le he dado al círculo Pero Dime por favor Que puedo hacer esto Porque no puedo Abrir los espejos Estos De los mierdas Seca Vamos a poner aquí Un Una marca Pero tío Me da por coraje ¿No? ¿Qué pasa? Que le tengo que traer La mierda De la leche Al puto gato Los cojan Es eso Pero es que No puedo ir Por aquí arriba Es que por ahí arriba No puedo ir De hecho Se baja Ya he ido Por ahí ¿No? Ya he ido Por ahí Tío Gracias Gracias Un poco Un poco Un poco Un poco Es que Es que Es que el último Tiene mucho alcance No, 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 no Tío Me voy a cagar En tu puta madre Me lo he cargado Me lo he cargado Espero que no aparezca más Porque El puro Me está reventando Me están reventando Loco No puedo Bueno A ver aquí Si puedo hacer ya Algo Que puta A tu puta cama Colega A dormir Vale Atajo todavía no No me jodas Tío Te mueras Pesado Están duritos Los coleguitas Están duritos Los coleguitas Vale Tengo atajo Por fin Tengo atajo Por fin Pero has visto que Que eso es por la llave Gente Lo que os dije Eso es por la maldita llave Bueno, bueno, bueno Cuidado que te caes Te lo dije Cuidado que te caes otra vez A tu casa Para tu casa Payaso Atajito de nuevo Vale Y ahora vamos por la derecha Y a ver si Vale Vale, se viene con Batito Vale, ya he recargado un poquito No No me lo cree No me lo cree Es este Es este Ah, vale Va a subir y bajar Vale Y ahora hay que ir A la izquierda Y para la derecha Izquierda Y derecha Vale Y ahora Cuidado Muy bien Me empacaron Hecho Del peón Bastante Bastante Clean Vale Todavía no tenemos que enfrentar Al gilipollas Este video No me acuerdo Como se llama Puto ataque Que es más largo Que su puta madre Y largo también Es el puto Con uno de los cojones Que poco me gusta Tener que volver A un sitio Que era por la izquierda Por cierto Por la derecha Que hay Entiendo que hay nada Vale No, no, no No te vengas Vamos a ver Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Madre mía ¿Cómo estáis? Nada Uno menos Uno menos No 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 Uf No 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 bueno a fregar una escolaría más tengo 42, no me sirven de nada esa es una pega no toque el dinero y las escolarías realmente no me sirven de mucho vale, tendríamos que ir por la izquierda para desbloquear camino y por la derecha que poco no sale, no lo sé mierda me voy a curar vale, bien, bien mierda vale, buena no tío, de verdad esto es una puta locura loco esto es una puta locura bro o sea me estás tocando la polla la verdad aquí ya se les ha ido la olla mucho pero me lo voy a pasar super clean era por ahí no, era por ahí me lo voy a pasar super clean era por aquí no me está costando esta mierda lo cual me está preparando me voy adiós me está preparando para el gran combate que se viene un gran combate un gran combate que se viene y que la pregunta es qué magia utilizo creo que voy a utilizar el embriujo que ya sabemos es por aquí ¿no? vale vale buena compañera bien 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 de momento bien y bien vale el colega este este no es complicado porque solamente ataca para la es verdad que hace mucho daño pero ya está es súper simple lo que pasa es que tiene mucho 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 rango mucho 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 rango no me toquen la polla bueno esto ya está espérate que necesito que venga para abajo ahora vendrá ¿no? para abajo exacto ah mira lo he traspasado de puta madre vale atajito por fin de los cojones por fin de los cojones pero es que este atajo tampoco es que esté cerca de ningún puto espejo loco estaba a ver si hacía algo porque claro por ahí es por donde he venido pues tío me cago en tu puta madre ahora ¿qué pasa? no puedo seguir bajando tengo que bajar por la derecha vale vale eso hecho ay no coño me he equivocado bien coño que me come todo mmm que rico vale hecho se me podía haber complicado pero no vale por aquí otro atajo gracias este atajo es supremo este atajo es supremo vale ya muchos atajos muchas mierdas aquí es otro atajo para acá ¿no? entiendo aquí tiene que haber un espejo aquí a la derecha o si no a la izquierda pero diría que diría que a la izquierda abrete puto bueno vamos a ir por esta parte ahora pero tío es que vale porque por aquí abajo se puede ir y no lo he visto antes pero no tengo ningún espejo joder recuperación vórtice coste de embrujo principio ya tío pero es que claro aquí hay uno arriba pero claro es que aquí hay un espejo que este estaría muy bien pero el problema es que es que no sé tío que tengo que hacer ahí joder ¿qué hago aquí loco? ¿por qué está bloqueado? es que no lo entiende es que no me lo explica y el puto gato que no quiere leche pero no se supone leche para el atajo no tiene suficiente vale pero no se supone que yo tengo leche mira arete delicado vale tengo dos claro es que es que voy a morir es que me van a reventar a ver hay que ir por aquí abajo ¿no? ¿sí o no? ¿sí? madre mía bueno pablito cómetelo todo bro cómetelo todo vale vale por la derecha se puede ir y ya está y aquí tenemos algo importante objeto encontrado gema sanguinaria 2 aumenta el daño del próximo ataque después de dar un golpe mortal es que los objetos que podemos comprar los podemos encontrar también vale se viene vamos a llevar a nuestra clon y la clon se queda fuera 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 Au, ese no me lo picaba Y la clone se ha quedado fuera totalmente Eso me pasa por motivado, ¿sabes? Por intentar Por intentar tal Vamos con reembolso Y vamos a cambiar el embrujo Mierda No, desgraciado Bueno, no sé cómo he chubado muchas cosas No, 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 no Muere ya, estiroso Vale Hecho, bien Por un momento quería que todavía no estaba hecho Y objeto encontrado Jarro de leche Entrañas de la tierra, leche de dudosa Procedencia tibia Y su muerto pisado Vale, vamos a irnos Para arriba de nuevo Vamos a darle la puta leche Y a ver Si ahora Podemos hacer algo Ah, joder No va tan rápido, tío Venga Tengo leche Tengo leche para ti Si Uff ¿Por qué no bebes la leche, Talag? Oye Por lo menos pruébala Por favor ¿Cómo te preocupaste? Te mereces una mejor suerte, Grisada Ya no tengo hambre ¿Qué? ¿Que ya no tienes hambre? Me voy a cagar en espejos oscuros desbloqueados Ojo Desbloqueadísimo Por fin Vale Vale, este está desbloqueado Y entiendo Esto lo voy a quitar Si puedo No puedo quitarlo Ahora lo he quitado Vale Eh Spameándolo Vale Ahora estamos más cerca Del Ascensor Ascensor Que viene por aquí Si Vale Se viene gran combate ¿Esto sigue bajando o qué? No Simplemente era el ruido Que se había medio bugeado Vale Se viene Voy a beber un poquito de agua A ver No estamos mal Tenemos magia Tenemos vida Lo que pasa es que no conocemos al enemigo ¿Qué hay en tu receptáculo? Lajos El cruel Irma Apestas A ícor Oscuro Huele dulce Más Que antes Eres una de nosotros Vienes De la arcilla Y tienes una prisión Perfecta Entonces Ya lo sabes Maté a mi carne primera Una humana de verdad ¿Qué es lo gracioso? Gigante Jamás fuiste humana Irma la gris Y a quien mataste Difícilmente lo haya sido Lo grisáseo Es arcilla Ojo Pero bueno A nosotros nos dijeron Que éramos pelirroja O sea Que nuestra primera apariencia Fue pelirroja O sea La humana de verdad Es pelirroja Y siempre luego Pasó algo Y somos arcilla ¿No? Eso según la reina La ciega esa Porque la ciega esa Nos dijo que éramos pelirroja Y que como no somos pelirroja Somos una Una arcilla de esas ¿No? Irma la roja Tu carne primera La humana Te abrió una grieta a ti Y a todos nosotros Irma la roja O sea Ya está diciendo que es pelirroja ¿No? Se le conoce la roja ¿Por qué? Por el pelo ¿No? Tu carne primera O sea La humana Te abrió una grieta a ti Y a todos nosotros Pero como que a todos nosotros Eso es lo que no entiendo Pero vale Pero yo era humana No No Como que no eras O sea Entonces la primera Era una arcilla roja O sea Era pelirroja Y no era humana Intentó destruir el receptáculo Y no se da por vencida Dame el receptáculo Ahora Hay demasiados humanos Que lo quieren Para sus propios fines No puedo dejar Que eso suceda Retrocede Somos hermanos Arcillanos Jamás Necesito enfrentar a Soran Más que verte a ti a salvo Gigante agrietado Pues se viene combate Entonces lucha No dejaré que se alimente de ti Que se alimente de ti El Soran Te devoraré yo Lajos El cruel Hermana gris Ojo Y el escultor aparece Ahora de repente Que dice Ahora afronta el último obstáculo Antes de enfrentarte Contigo misma Vale Yo voy a pillar A esta colega Y el colega Va a aparecer ahora Aquí está de nuevo Aquí te acabo de reventar Au Que claro Estoy mirando arriba Mierda Estoy mirando arriba Aunque no No me ha dado tiempo De saltar No ¿Dónde está el Mierda? Vamos dale Vaya No me da tiempo De saltar Eso bien No, no, no Venga Vale Buena ¿Dónde está el Mierda? Ah, tío Me lo estoy poniendo un poco No, tío Le he dado a saltar Cojones Ya estás muerto Amigo O no O sí Ojo 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 Cuidado Ah, vale Aquí Es que está duro No sé cómo hacer esto No, tío He muerto Pero por poco ¿No? Ostras Es que es muy lindo Creo que debería dejar de hacer A la No sé si debería Hacer la copia O no hacer la copia No lo sé No lo sé Por la verdad Uy Uy, uy, uy Le iba a dar a tope Para adelante Tengo 40.000 Con la dontería Bueno, esto lo podremos pasar O directamente Vamos a ello Colegas Tío Te vienes por aquí para abajo Qué tal si atacas a esto Y la Degraciada Venga, ataca tú Ataca tú Qué ataques Aquí Degraciada Vaya Vaya Me ha dado ¿No? Bueno Bueno, 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 bueno 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 Pero hijo mío Si no baja Me la como Pero hijo mío Baja Ok ¿Qué ha pasado? Me lo he cargado Vale, pero Problemas con las manos Estas ¿Qué hace? ¿Qué tira? ¿Qué dice? Madre mía Pero si es que no sé Ni No sé qué hacer ahí Está muy guapo Pero Buah Me cuesta mucho Vale Y si envenenamos Un poco Buah No sé yo Me lo voy a jugar Un poquitín Pero vamos Venga Vamos a envenenar El arma Para intentar Hacer más Dañete O algo No sé Complicado Es complicado El El De este Venga Va A ver Primero el derecho Luego el izquierdo Y luego a reventar Vale Go 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 No me da tiempo a saltar Bueno, he intentado Bueno, estupendo Bueno, estupendo, no te curo Joder, que complicado, tronco Chungo esto, chungo esta parte No me ha gustado para nada La mierda que he pillado Pillo el agujero negro El agujero negro puede estar muy guapo El agujero negro puede estar bastante guapo La verdad Vamos a ver que tal Esto jugármela mucho Y tanto Bueno, no se ni que he hecho Amigo, ¿bajas o que? Me cago en la puta Vale, vamos a hacer con el clone Yo creo, es que estoy intentando Buscar algo que sea mejor Pero la mierda esa que he pillado en brujo Que está mejorado al máximo Y que se supone que es lo mejor del todo Es una puta mierda Las cosas como son Eso Es lo que es Tío, vaya basura Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver si llamas la segunda fase Que yo creo que sí Porque lo que cabe No es muy complicado Vale, eso me lo he comido No pasa nada Eso también me lo he comido Eso también me lo he comido Eso ya no me lo he comido No, 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 no Que daño me ha hecho Venga, coño Haz algo Haz algo, hija mía Pégale a esto Venga Ya está Venga Ok Me termino de curar Mal 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 también Una mano menos O lo que sea Es que no sé Que estoy haciendo aquí Hago muy poco daño Cuidado Cuidado No Me lo he comido Un poquito Pero claro ¿Por qué vas Au Me pincho yo solo Me gusta pincharme No sé si cambiar A A este Ahora mismo ¿Dónde estoy? Vale Vale Bien Yo creo Magno Nada tío Está muy duro Vale Bien A menos ya me sé Los ataques Vale Bien Es que la chiquilla esta No salta La chiquilla esta No salta Pero bueno Derrotaste a uno De los inmaculados Lo he hecho muchísimo mejor The Last Night La última noche Qué guapo El logro que nos han dado Es el nombre De un videojuego Que se llamaba The Last Night Que molaba un montón Que era pixel art ¿Te imaginas que este es El mismo estudio O algo así? No creo Pero tenía Tenía una Guau Me moló mucho Cuando lo vi Este hace Casi diez años Diría ¿No? Seis años O ocho O algo así Seis Seis diría Como pronto Maldita sea Lajos me mintió Sobre el receptáculo Tiene una grieta Como Wanda Está saliendo La luna Ojo Cuidado La luna La luna La luna De los cojones Ha venido La luna Eclipsó los cielos Los rituales lunares Ya no surtirán Efecto Ostras Ostras chaval Se complica El juego Mil Se complica El juego Mil Me quedo con la lanza No Me quedo con el Torbellino 3 Por lo del Icor Es que este No me gusta Este de aquí Regular Y este Bueno Venga la lanza Lanza 3 Vamos a hablar Con el colega Con que jamás Fui un ser humano Soran Pero ¿De qué importa? ¿De qué importa Si una humana Con mi mismo rostro Vino antes de mí Lajos La llamó Irma La Roja Ella fue quien Generó el rencor En primer lugar En la cuadrilla Fue ella Quien me puso En contra de Chokran Y Wanda Fue ella Quien me lesionó Y me dejó morir Desangrada Sin Ico Una humana Peor Que cualquier Arcillado Desquiciado Creía que Soran Era el culpable De todo esto Pero tal vez Compartan la culpa Tal vez Ella tenga Toda la culpa Ella que eres tú ¿No? Tengo un presentimiento Extraño Y el gato Si he visto a Irma La Roja Recientemente Ella debe saber Del receptáculo Cuidado Agrisada Estás muy cerca De ella Demasiado Cerca Que guapo Vale Pues creo que lo vamos A ir dejando Por aquí El gran horno Aquí era lo del receptáculo Y tal Pero yo no he pillado El receptáculo Como tal O sea Estará aquí ¿No? Entiendo El gran horno El horno Y se fue para siempre Vino hasta aquí Mientras tú Estabas ocupada Con lajos Ostras Tú Debe haberse cansado De esperarte Jeje Qué majestuoso Es nuestro creador Y nos dio la orden De cerrar la compuerta No entra ni sale nadie Así bien clarito ¿Sí? Como todo lo que él hace Qué hijo de puta ¿No? Mientras tanto El creador Ha venido para acá Y me la ha guiado Arete delicado Muy bien Tenemos que ir A lo de los aretes No puedo bajar No puedo bajar Para ello antes Tengo que subir Y aquí hay otro arete Bueno Qué cojones haces Vale Pues a priori Vamos a ir dejándolo Por aquí El juego está durando Un poquito más De lo que pensaba Pero Técnicamente Porque a mí me da igual La verdad Las cosas como son Como se dura Dos capítulos más Pero Creo que supuestamente Quedará Un capítulo Supuestamente Quedará Un capítulo Vale Vale No sé Por qué Se lo he pillado Deberíamos Pillar Todo esto Todo Todo esto Aunque no va a ser De momento Ahora La verdad Vamos a irnos A hablar Con los colegas El gato ¿Dónde está? Le he dado Al Círculo El gato está aquí Vale Lo había escuchado Está a punto de ver Su sombra Soran ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho? Llegó la hora Soran Esta noche La sombra Que proyecta la señora Es particularmente larga Necesito saber A qué te refieres Pobrecita La grisada Asustada Y abandonada No hay nada De este mundo Que pueda Facilitarte Las cosas Esto va a ser Una pesadilla Bueno Espérate Que es el combate Final O sea Bueno Y yo Y yo he estado No puedo No puedo saltar Tan pronto Hola Buenos días Ahí te quedas Bro Nada Ahora me va a fastidiar El bro Gracias Es que también te digo Que el acceso De este espejo Manda cojones Vale ¿Para qué venía yo aquí? Para justamente El taller De model Model Criado Y además Lo vamos a dejar Justo ahí Vale ¿Acaso recuerdas El tiempo Profundo? ¿Qué tiempo? Cuando el tiempo No existía Y no había ningún Continuo Que dividiera Los momentos Tú no Nosotras tampoco No había Irma Ni gárgolas Antes de nuestra existencia Antes de la Creación Era el tiempo De la superficie Suprema Y el del descanso Sin sueños De nuestra madre Ay Cuánto señora Es el etargo Bajo la luz Despiedadada De su hija Los mortales Son devorados Lunación Tras lunación Se enseña Con quienes Vacilan Quienes están Perdidos En la soledad Como tú Como nosotras Ojalá pudiéramos Olvidarla Y olvidarnos De nuestra existencia De una buena vez Por todas Madre mía Que locuelos Ojo ¿Y dónde está La loca esta? Pero bueno ¿Habéis cambiado De habitaciones o qué? ¿Dónde está La sacerdotisa? ¿Qué? ¿Qué es lo que Quieres decirme? No me estás ayudando No me estás ayudando Se fue para siempre A Grisada La encontrarás En la cima Del culmen ¿Vale? Que es el siguiente sitio A donde tendremos que ir Y ya está ¿Vale? Y el otro se va ¿Puedo hablar con esta loca? Mira Al fin ha llegado Esta noche Soran La Grisada La ha traído consigo Eso significa que Me queda poco tiempo Si verdaderamente Es una noche preciosa Hermosísima O sea Se supone que Cada vez que me acerco Yo más a Soran Y a mi cometido El gato se debilita ¿No? Cuando me cargue yo a Soran Pues el gato morirá ¿Vale? Colega Ion Ion no Ion no Necesito esconderme Pero no hay lugar Donde pueda Guarecerme Porque no hay nada En esta carne Que se quede inmóvil Durante unos momentos Se retuerce Todo el tiempo La señora celestial Viene Por su cosecha Yo también lo presiento Quiere que seamos Sus receptáculos Por aversión Y un amor morboso Pero Hissing No lleva nada conmigo Nada Absolutamente nada Mi glándula Y coraria Está vacía A perpetuidad Siento que no encajo En este lugar Irma La Gris Como arcillano Este se va a suicidar Como arcillano Soy hijo de un hombre No hubo participación femenina Si la luna es la madre suprema Yo no soy vástago suyo Interesante Quizás Quizás para liberarnos Tenemos que deshacernos De todo el Bagaje No, perdón Bagaje Con el que cargamos Lo profundo De dicha pérdida Ian Tal vez encienda Una chispita Aún no sé Cómo llamar A semejante pérdida Pero aplaca Mi sufrimiento Ojalá yo también La encuentre Dice Ah Y es que no puede Más Absolutamente Nada Y la niña Sigue aquí Que le he traído Las cosas que quería En noches como esta Siento como si me estuvieran Acariciando Con garras Con suavidad Casi con ternura Y aún así Hasta el más mínimo roce Siempre Deja cicatrices Sabes De lo que estoy hablando Irma Cierto No sé yo Suenas Distinta Del Inca Pobre Irma La luna te clavó Sus arpas Ojo A lo mejor han cambiado Con el tema de la luna O sea No solo han hecho Los enemigos más difíciles Sino también han cambiado Un poco los personajes estos Toma esto Quizás te ayude a pasar la noche O es sabio de trance curativo Hace Irma invulnerable Durante la curación Vaya Creo que ya lo tengo O sea Es como que se repiten varios ¿No? Tráeme dos Heretes Lo tengo La dama callada Que los tenía Debe ser bastante Cuidada ¿No crees? Pero no tengo No tengo los dos Heretes Eso Tráeme dos O tráeme once Vale Creo que es once ¿No? Claro Creo que es once ¿Y cómo veo yo cuántos Tengo, loco? Arete delicado Tengo cinco Por cierto El El cinco ¿No? La fuente Que han utilizado Como que no le pega Mucho al juego Vamos a hablar Por último Con este colega El primero Nada Pues ahí te quedas Vale Pues lo vamos a ir Dejando por aquí ¿No? No sé muy bien Hacia dónde tendríamos que ir Aquí hay muchísimos Heretes De estos mierdas Que podemos ir En un momento Sí Lo que pasa Que es un poco Coñazo Tío Es en plan Que por cierto Aquí sí que deberíamos ir Pero claro Pero claro Este espejo No había un espejo Por acá Que estaba estropeado O algo así Por aquí era ¿No? Este de aquí Vale Pues yo creo En el capítulo Que viene Pillaremos este espejo Y nos iremos De hecho Lo voy a dejar En ese espejo Lo vamos a dejar En ese espejito 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 Mágico Lo A ver ¿Qué cojones? Ah nada Nada Vale Vale Eh Castillo 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 Aquí es No Sí Ya Vale Voy a ir aquí Porque quiero ir A el capítulo azul Preguntar Alguna cosilla A la loca Esta Ahora se lo pregunto A la vuelta Porque voy a ir Por abajo también Au Porque no puedo Bajar Vale Pues paso De entonces De eso Pillo este Y Que carnicería Yaduija No sobrevivió Que cojones Espérate Que no está Es verdad No me he fijado Como tenía un manto rojo Y demás No me he fijado En ella Que dices No sobrevivió A la noche No llegó A convertirse En reina Hostia Que putada Eso es verdad Adiós Princesa Cruel De locos De locos Es que a ver Ya me melocuelo Pero Tres Cuatro Cinco Me gustaría En parte Pillar Algunas cosillas Más Vamos a Terminar Viniendo Para Acá Justo Vale Aquí está La loca De los ojos Si no me equivoco Vale Cuántas tengo ya Tengo A ver Es que quiero hacer esto Antes de terminar Tengo ocho Me faltan ¿Qué cojones Es eso? Vale Cuidado Que los colegas Estos son Más chungos Ahora No tenía que comer Vale Y es por aquí Arriba Se ha muerto Se ha muerto Ah No me da Tiempo Y yo esto También En principio Voy a pillarlo De arriba Y así Termino De Te calles Vale Porque tengo ya Cuantos Vale Lograste un nuevo nivel De maldad Que eso también está bien Vamos a ponernos curación Y vórtice oscuro Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Y no sé que más Porque aquí estaba el de la tal A lo mejor hago todo este camino Gente Es por pillar Ah mira Ya tengo los doce Perfecto Pues entonces vamos directamente No me he equivocado No me pasa nada ¿Por dónde cojones es? Es por arriba Pero por aquí lo como No quiero morir Ah vale Joder No lo he visto Estaba en todo lo que hable Mira tío No sé qué hagas No tenéis hasta los cojones Loco Que no me gusta el ataque De mierda Ese tío Vamos a cambiar A este de aquí Y vamos a cambiar A este de acá Vale Por arriba Pero por arriba Por Por aquí Imagino que luego Me pedirá más Así que Bien Se me había complicado Ahí Se me había complicado Ahí Vale Vale por aquí Por aquí ya puedo subir Y ya tenemos un espejito Y no sé si irá por el otro Si vamos a ir hasta el otro Me voy a aprovechar Y voy a curarme Vale ¿Y cómo cojones llevo? Ah Para ver ¿Puedo que te mueres? Pues no ¿Qué dices loco? Madre mía Vale Por aquí arriba Vale Para que se muera ya Vale Por aquí arriba Pero por aquí arriba ¿Por dónde? Me cago en Sampito Pato Loco Que no llego ¿No? ¿Qué dices loco? Que no llego O si llego Vale Cuidado Así si llego Pero desde ahí abajo No llego ¿No? La magia Hago bastante daño La magia Vale Entiendo Claro Es que De aquí abajo Y yo tío Que puta basura Pero bueno Es Comprensible De hecho Tenía toda la lógica Y yo he entrado aquí Cuando no debería haber Ah No debería haber entrado No debería haber entrado Absolutamente Venga dale Reembolso Aunque curación No Curación está bien Vale Vamos al castillo Y como decía Y vamos a Este de aquí Que se contará lo mismo ¿No? Trimidades Duele Duele Nada tío No puedo hacer Absolutamente Nada Pero voy a pillar Este de aquí Vale Y ahora Vale Ahora ya sí El transporte Taller moldeado No podemos subir rápido Me gustaría poder subir rápido La escalera La verdad Pero bueno Ya tenemos los 11 ¿No? Buen trabajo Dame Irma Encontraste bastante De estas cositas Ahora podría hacerte algo Y me hace una coleta A ver Objeto Encontrado Gema de regeneración De Icor Uno Restaura el Icor De forma pasiva No está mal Pero Bueno Necesito 22 aretes Dama Irma Ay ojalá Pudiera jugar con estas joyas Para siempre Es que al final Voy a tener que hacer esa mierda Pero creo que no la voy a hacer Es que también es verdad Que si me ha dado Esa mejora Es que no está mal El medallón este De forma pasiva Pero imagínate Que la siguiente mejora Es Restaura el Icor O sea Restaura mucho Icor De forma pasiva Sería 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 locurón ¿No? ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí Iba a ver Los Icor Que tenemos Que tenemos Cuatro Perdón Icor No daré Te delgado O sea Tenemos cuatro Hay que pillar Veintidós Pues en principio Se va a quedar Así La verdad No sé A lo mejor deberíamos Y aquí no hay más nada Que comentar No sé si debería Bueno Ahora tenemos que ir Al pulmen Si no me equivoco Porque ya tenemos El receptáculo Y hay que ir Para acá Pero quiero saber Antes de dejarlo Que lo vamos a dejar Justo aquí Que otras cosas Podemos hacer Aquí había como Un salto para arriba O algo así ¿No? Claro es que Empezar a pillar Todas estas mierdas Tío Es como Tío No es Esto no es rejugabilidad ¿Sabes? Esto no Esto es Alargar horas Al juego Porque sí No lo voy a pillar La verdad Y por aquí No hay nada marcado Aquí sí hay algo marcado Pero no sé muy bien Cómo acceder Y ya está En priori Aquí es donde estaba La hermana Así que tampoco Puedo hacer nada Aquí Sí que habría que ir Y además Poner el espejo Que estaba aquí Esto se lo haría Pero claro Merece la pena Recoger estos de aquí Que son 3, 4, 5, 6 Y 7 Y a lo mejor Por aquí hay otro más No sé No lo sé La verdad Puedo ir también Hacerlo fuera de cámara Tranquilamente Y farmearlo Pero Bueno Ahora hay que ir para acá Como vemos Y nosotros Estamos aquí Vale Y hay que ir Aquí arriba Que es donde está La cárgola Que no teníamos El receptáculo Y ahora sí Lo tenemos Vacío Pero lo tenemos Con lo cual Aquí lo podremos llenar Así que nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Está guapa La batallita Y la historia Y el lore Que estamos conociendo Está también Bastante guapo ¿No? El tema del yo Y todo el rollo Mola Mola mucho Ya dije que Me recuerda un poco A la película Esta Bueno Muy poco ¿No? A la A la de El truco final ¿No? De Hugh Youngman Que era de Bueno al fin Spoiler ¿Vale? Voy a hacer Un gran spoiler Al final El truco final Un nota Intenta Hacer un doble ¿Vale? Que era la máquina Con Tesla Y tal Y se crea El mismo Como doble Pero Claro Al verse Duplicado El primer instinto Es Por el ser humano Por lo que sea Es en plan No vamos a ser Buena gente Y tal No, no, no Voy a matar A la otra persona Para ser yo el principal Sea yo el principal O el doble Si yo soy el principal Mi pensamiento es Hostia Que el doble Me va a matar O el doble Puede matarme Porque es que al final El doble No quiere ser El esclavo Del principal ¿No? Imagínate que tú haces O sea tú eres El doble de uno Ese uno Que te va a estar diciendo Eh pues tú vete Tú haz esto Haz esto Haz esto Mientras yo Me divierto Y tú haces Todas las cosas chungas Pues no Tendría que ser un equilibrio Pero para que sea un equilibrio Realmente el otro No quiera matar al otro O cosas así Puff Complicado ¿No? Complicado Y aquí el tema de De la arcilla Y tal Mola también muchísimo Pero bueno Mentalmente Y además luego ¿Quién soy yo? No sé qué La existencia Y demás Estoy dentro de un cuerpo Este cuerpo me pertenece Porque es frágil No sé que No sé cuánto Estaba mejor Cuando no estaba en el cuerpo Hay Hay diálogos muy interesantes Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Dos horas Cuarenta y siete Loco Y nada Lo dicho Setenta y cuatro mil Casi Y cuarenta y cuatro Tal Que bueno La luna No lo podemos ya Bajar el nivelito Así que va a ser Bastante complicado El juego Pero bueno Es lo que hay Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós